A veces nos llaman de un día para otro, pero otras veces los viajes de diagnóstico se pueden programar con más tiempo. El grupo de Sanidad Animal funciona desde hace más de 50 años. Trabajamos alrededor de 50 personas, entre profesionales, principalmente veterinarios, auxiliares, técnicos y becarios. Este área incluye diferentes grupos de investigación, la residencia interna sobre el animal para veterinarios recién recibidos. También funciona el servicio de diagnóstico veterinario especializado, donde se brinda un servicio a productores que tienen alguna problemática sanitaria a través de sus veterinarios de la actividad privada. Nos llamaron por teléfono de la tarde de un campo donde se hace la recría de terneros en el partido de Ayacucho. Porque desde el estete a la fecha habían observado que los animales, los terneros estetados, no estaban teniendo la ganancia de peso que correspondía. Estaban ante la sospecha de un problema parasitario. Entonces pidieron para ir a hacer un muestreo, un relevamiento, a ver si se podía identificar cuál era el problema que le estaba pasando. Cuando un productor tiene un problema sanitario grave de estas características, nos consulta a través de sus veterinarios y nosotros tenemos dos posibilidades. Vamos al campo a asistirlo o en algunos otros casos ellos nos mandan las muestras a nosotros para luego ser procesadas en los diferentes laboratorios especializados dentro del grupo de sanidad. Vamos al campo a asistirlo o en algunos otros casos. En estos casos, luego de que recibimos las muestras o tomamos las muestras en el campo, las derivamos a los diferentes laboratorios. Estas muestras son procesadas, analizadas, los laboratorios nos mandan sus resultados. Con los diferentes resultados y la información que se junta en la visita o que es brindada por el veterinario, se analiza en conjunto, se llega a una conclusión, se emite un diagnóstico y esto es brindado luego al veterinario para que lo converse con su productor. De esta manera también se pueden plantear diferentes estrategias de control para que esta problemática no vuelva a suceder. Cuando se puede realizarse, también se hace un análisis económico del impacto que tuvo esta enfermedad productiva, sobre todo también en algunos casos recomendaciones con respecto a la presencia de enfermedades zoonóticas que suelen ser frecuentes. Con el correr del tiempo, ese servicio permitió identificar enfermedades que nunca habían sido diagnosticadas en la región, a veces la presencia de enfermedades que reemergen, que durante mucho tiempo no se presentaban y vuelven a presentarse, por lo que es una buena herramienta de vigilancia epidemiológica. Gracias por ver el video.